¿Qué pasa con el precio del pan y la harina? Bienvenida a los noticieros. Buen día, ¿cómo les va? Y sí, la harina subsidiada tenía que llegar el día lunes, estamos a miércoles. Y no solamente no ha llegado, y ahora vamos a ver qué opinan desde la Federación de la Industria, de la Federación Argentina y la Industria del Pan, sino también tenemos que decir que algunos insumos vienen aumentando, ustedes lo saben y lo hemos visto en varios noticieros. Y la gente lo percibe todos los días, sino también que ha aumentado la harina en las últimas horas. Así que todos se lo vamos a preguntar, ¿qué va a pasar? ¿Es un callejón sin salida esto? Mira, ya buenos días primero. Buen día. Verdaderamente ya venimos aguantando un laxo ya más de 60 días, en el cual habíamos llegado a un acuerdo con el gobierno. Primero en un acuerdo y después firmamos el acuerdo, que eso significa algo más grave, porque directamente eso que se acordó no se ha cumplido. Nosotros hemos respondido, hemos cumplido con el precio del pan francés a 2.70 el kilo y teníamos que recibir la harina a 1.150 más impuestos en nuestra panadería. ¿Qué pasó? Nosotros cumplimos con el precio, pero ellos no cumplieron con la entrega. Esto se volvió, estos fueron los primeros días de febrero, después nos volvimos a reunir en marzo, en la cual ya estaba todo más o menos acordado, que había que esperar el fidel comiso. Nos dieron que el 15 de abril ya más o menos iba a estar todo solucionado. Pasó el 15, pasó el 20, pasó el 25 y ninguna contestación, ninguna solución. Y hasta ahora, hoy, ¿qué se sabe? ¿Por qué no ha llegado? Y si hay posibilidad que esto cambie. No, esto, por lo que se ve, no va a cambiar ya, ya te digo. Porque no va a llegar directamente. Ya te digo, ayer en varias provincias del país, la harina subió casi un 5% nuevamente. ¿Cuál es el tema? Que cuando la última reunión que tuvimos, estuvieron dos molinos nada más, que fue Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuela. Que, según ellos, están de acuerdo con este fidel comiso. La Plata, según acá, ustedes saben que representa el fidel comiso una persona de Mendoza, que es el señor Jorge Panuz, a quien le agradezco siempre yo, porque siempre ha estado a disposición mía en consultarle. Y el cual él me dijo en la última reunión que tuvimos, que la plata estaba depositada ya para que los Molinos recibieran el subsidio y pudieran ir entregando la harina. Pero pasaron los días, estamos a 10 de mayo, no ha habido solución. Bueno, lo veremos en la obligación. El lunes tenemos una reunión en todas las provincias. Y bueno, tomaremos las medidas necesarias para ya no... ¿Y qué tipo de medidas pueden tomar? Por ejemplo, romper este acuerdo que fija el PAN a 270 como precio máximo. Verdaderamente, nosotros hemos cumplido, ellos no. Creo que ya el panadero, verdaderamente yo me pongo en el lugar del panadero y de la población. Del panadero porque es el industrial que fabrica, que trabaja y verdaderamente está trabajando abajo de los costos para poder subsistir. Y a la población porque verdaderamente yo sé que el dinero no le alcanza, cada día se le hace más difícil. Ya antes hablábamos de 50 pesos, ahora ya los 50 pesos no pasaron a hacer nada ya para el PAN. Y no puede ser que sigamos aguantando esta situación de que entre el gobierno y los molinos y nosotros sigamos... ¿Y a cuánto se podría fijar el precio del PAN? Algunos panaderos, por ejemplo, esta mañana decían que no menos de 300. Otros dicen, no podemos vender menos de 350 pesos. ¿A cuánto usted cree que podrían llegar a fijar el precio del PAN en el caso que no se reciba este subsidio? Mira, si no se recibe este subsidio, yo la disposición que voy a dar para todas las provincias es que cada uno evalúe sus costos porque no es lo mismo una provincia cercana a los molinos y cercana a todos que una provincia que está muy lejos y los fletes son diferentes. ¿En Mendoza, por ejemplo? Yo calculo que va a auxilar más o menos los 300 pesos el kilo. Por otro lado quería preguntarle sobre los insumos, los últimos insumos que han aumentado. ¿Cuánto han aumentado? La margarina, la grasa. Es una barbaridad. Verdaderamente las materias primas son una barbaridad. Lo que es la materia, que según el director de comercio en la última reunión, él se sentaba a charlar con la parte de margarina, grasa, en la cual no recibió respuesta, no recibimos nada. Los productos siguen cotizando al mismo precio. Cada vez que viene el proveedor es distinto aumento, no solamente en la grasa, los lácteos, todo lo que es materia prima que utilizamos para la panadería, todas se han incrementado. No sabemos si es el movimiento de que la gente se trata de cubrir, pero verdaderamente para nosotros es insostenible la situación y también para el pueblo. Que yo me pongo en el lugar del pueblo, el pan es uno de los primeros productos que tiene que estar en la canasta familiar y verdaderamente no llega a que la gente lo pueda comprar. Y eso para nosotros nos duele mucho, pero no nos queda otro. Muchas gracias. No, por favor, Marcela, gracias a ustedes. Bueno, escucharon ahí, la situación es muy complicada, la verdad, con todos los productos de la canasta, pero con el pan, que si esto no llega, esta harina subsidiada no llega, que parecería que no va a llegar, se viene un nuevo aumento entonces en el kilo de pan. Un tema súper sensible, Marcela, por lo que implica el pan para la canasta básica de los argentinos. Muchas gracias a Miguel y muchas gracias a vos por este contacto. Gracias, Marcela. La vemos en un ratito.